Si alguien pudiera decirme ¿Dónde te encuentras? Si alguien pudiera llevarme Mi último canto Para que sepas que al fin soy feliz Que ni me acuerdo que sufrí por ti Y he conseguido lo que yo buscaba Un amor de verdad Si alguien pudiera entregarte Mi última carta Tú me tenías hasta el mundo Tu prisionero Yo no te niego que quise morir Pero me entraron más allá de vivir Y enamorándome pude arrancar La maldición que había en mí Voy a contarte como es mi ilusión Un río sin color Un cielo más que azul Un mar de comprensión Un alma limpia más clara que el sol Mil años de dolor Fueron mi eternidad Por fin llegó el amor Voy a no ser lo que Dios me mandó Lo más bonito que pude encontrar Voy a reírme del mundo mujer Me olvidaste, te olvido Con mi reina se murió el ayer Me olvidaste, te olvido Con mi reina se murió el ayer O sea, chiche, que tú sigues En cuidados intensivos Si alguien pudiera gritarme Estoy contento Si alguien mirara tus ojos Quería tristeza Llena de remordimientos Mujer Por temor al que dirán Fuiste cruel Y van pasando los años Y quedas Ni muñeca y papel Si alguien pudiera cantarte Tantas canciones Esas que te dedicaba Adolorido Pero te juro no habrá ni una más Voy a tapar con murallas quizás La vieja historia del pobre y la rica Cuentos de hada no más Voy a contarte quién te reemplazó Un sueño sin final La paz de un corazón Que solo sabe dar Borró mi pena y la luna de hoy Me regaló su luz Lo que más quería yo Me dio su libertad Voy a gozar lo que Dios me mandó Lo más bonito que pude encontrar Voy a reírme del mundo mujer Me olvidaste, te olvido Con mi reina se murió el ayer Me olvidaste, te olvido Con mi reina se murió el ayer Me olvidaste, te olvido Con mi reina se murió el ayer Me olvidaste, te olvido Con mi reina se murió el ayer